No vamos a ver el tatanito Aquí esta Ricky No Deja mi Porre que se paga No 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 Ponganla hermanita tuya, hermanito tuyo se deia eso Si No Si Si Sme Si 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 Lo Si No No Si No No ¿El Darbion? Raysa Raysa Machu Get over here Get over here I'm gonna go I'm gonna go Probably Rikki Secrets Yuga Gaming Oh no Rikki Miren eso El Rikki Esta casi completando El 1212 Casi lo tiene El 1212 Que la armadura Tus stats Si yo trato de cogerlo Pero no me sale Necesito uno Eso que te permite usar Tu tecnicas mas mas rapido Para que no tu eres mucho El Rikki Le voy a preguntar como se llama el ATSA Me olvido de decirle a este tipo No 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 ¡Suscríbete al canal! oh firefly held my ass phantom phantom yeah shit phantom ah no una columna 7 casi me la sacaba si no fuera porque ricky mato el ultimo ricky me lo quito yo con tira el tipo se revivio y ricky lo mato oh no no yo 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 ya isa y eso pero yo esta me debido a hacer yo casi buscaba ricky pero dije nada lo voy a dejar pasar yo me saque ranga romero en playstation 3 cuando gané el reto que nos pusieron a nosotros Hicimos un reto Que el que El que tenga un phantom Un ghost y un ranger homero Con no lambian Iba a ser el dios De De la no lambian Si, era bueno Porque esa era la única arma que teníamos que usar Nada mas Como asi, con un cover Bueno, hay una lente que no puede, que no se te lo hizo Como no lo vamos a hacer, no tienes Güeh Güeh, no despagas, porque no estoy usando un despagas Voy a grabarte Tienes un plato Indicato Loss Indicato 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 Leste Indicato 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 ¡Suscríbete! 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 Y es por eso que yo no uso este super No, es que... ...yo sabés que el Fisto Javes... ...si tú lo haces en el cielo... ...y después te va como Superman... ...esa técnica de Fisto Javes... ...bueno, eso pasó, pero pasó dos cosas... ...y después te va como Superman... ...no pa'l barranco... ...algo peor... ...había un... ...bueno, había un tipo de frente mío... ...apunte donde él... ...¿dónde cree que cayó el Fisto Javes? ...en el suelo, al frente mío... ...no, en el frente... ...en el suelo al frente mío... ...y después caí del mapa... ...porque... ...venía un Blade Dancer... ...yo dije... ...por eso no... ...yo no sé... ...y después... ...que demonios... ...que demonios... ...que demonios... Este es el auto Está bien feo